Galilea Montijo ha aprendido a ignorar los comentarios en su contra pero para no estar en contacto con estos al menos en su cuenta de Instagram, los desactivó. Esto traza una declaración que niega haber dicho, y que tenía que ver con irse del país en caso de que ganara Andrés Manuel López Obrador, si yo lo hubiera hecho pues sería como pensar que para qué abro la boca, pero si de algo me he jactado siempre es que no me gusta hablar de política, no sé, no me interesa. No sé de dónde venga porque sí se ve como que le hicieron muy bien con la intención. Tampoco sé para qué, no me interesa, no sé por qué tanto ataque, y es muy feo que lo hagan más cuando tú no hiciste nada. Ad Choices Advertising Real Invented by Teads en uno de los programas de hoy se ve como la conductora en cara a una mujer que la cuestionó al respecto. Una de las razones por las que decidió bloquear los comentarios de gente con la que no se siga mutuamente es porque no quiere que su hijo, más grande, lea ese tipo de cosas. El hecho de que cierta gente te ataque me da risa, he aprendido a que no me duela. Me dolía más ver llorar a mi mamá y a mi abuelita, pero me ha hecho una mujer más fuerte, y si me he encerrado un poquito más, ya no soy tan abierta, declaró. Sigue leyendo, más video. Ex candidato presidencial de PRI revela que AMLO estaba arriba en 2006 más asesino hombre a su pareja a cuchilladas, trató de escapar y es detenido más guanajuato le dice adiós al programa escudo más estas son todas las novedades para la Feria del León 2019 más el drama de los penales del León vs Pumas pudo evitarse. ¿Verdad, árbitro? Por si te lo perdiste, lo más leído precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!